Hola, hola mis coquetas hermosas, bellas y sensualonas Bienvenidas mis muñecas El día de hoy Les tengo el nuevo lanzamiento de SheGlan Tengo en mis manos los Mirror Kiss High Shine Estos labiales que están súper virales en redes sociales Así que el día de hoy lo vamos a estar abriendo Vamos a verlo chicas Y vamos a probarlo para ver si esto realmente vale la pena Sin mucho bla bla bla, comencemos Como se los dije mis amores El día de hoy vamos a estar poniendo a prueba estos labiales Todavía no lo abro en la cajita Pero quiero saber por qué son tan virales en redes sociales La verdad chicas, les tengo que decir que la presentación Me llama mucho la atención Es bastante sutil, cute, hermosa Y vienen 12 colores de labiales Vienen esta cajita de acrílico Lo cual me gusta porque se deja ver perfectamente los labiales Y para serles muy honestas chicas Estos labiales me encantan ya como su presentación es Aparte, muy muy aparte de la cajita Pero sí, la cajita está bastante linda, tierna, hermosa Me gusta muchísimo Ahora, estos son 12 colores Creo que ya se los mencioné Lleva un brochecito aquí de metal Y esto también es de metal Me encanta mucho la caja chicas Me gusta mucho Yo creo que así debería medir todos los labiales siempre Abriendo este broche de metal Miren Podemos ver que nos llega con un protector aquí El cual vamos a retirarlo Y estos son los labiales Como les dije anteriormente Son 12 colores los que llegan chicas Miren Me encanta que también venga el logo de Chiclan Las letras y algunos detalles como estrellitas Con este color holográfico Tornasolado Me gusta muchísimo Y aquí no quiero que se me confundan Anteriormente ya han visto unos labiales bastante parecidos Que justamente son estos de aquí Esta fue la anterior colección de Chiclan Que fue una maravilla completamente Y súper viral Realmente se han vuelto en uno de mis favoritos labiales Ya que son deslizante por completo Como mantequilla Pero son de terminación mate Me encantan Pero para las amatas del brillo Ahora viene algo súper especial Si me preguntan ¿Qué de especial tienen estos productos? Ya se los cuento Se dicen que estos labiales son súper brillositos Ultra, ultra brillositos chicas Y que son sumamente hidratados Para una textura súper suave en los labios Pero aparte se sienten bastante sedosos En la aplicación Ya que tienen aceites especiales Y amigables para la piel El día de hoy voy a estar probando algunos cuantos Pero yo sé que ustedes se van a quedar con muchas ganas Y yo también Si es que no vemos los colores completamente de todos Entonces ¿Qué les parece si hacemos unos swatch? Para ver cada uno de ellos Vamos a retirar entonces este de aquí Y no dejo de sorprenderme con la cajita Tiene también estos hoyitos Para poder parar perfectamente los labiales Y que se vean así de ordenados Y al sacarlo de la cajita Es así como se ve en la presentación Una degradación de color Durazno a lila Bastante bonito Me gusta porque la marca de labial Se ve en alto relieve Si es que ustedes lo ven del lado Aparte también viene aquí El logo de Chic Glam perfectamente Y en esta oportunidad El envase es bastante brilloso Como ustedes lo pueden observar Chicas Está bastante lindo Este es el primer color que voy a estar swatchando Y aquí en pantalla Ustedes van a estar viendo el nombre Ok muñecas Este es el primero Y miren el color que tiene Chicas Es como si tuviera unos destellos Plateaditos Y se ve un labial bastante clarito Y pueden ver lo sedoso que es Es bastante bastante brillosito Chicas Y déjenme decirle que es súper súper suave Hagan de cuenta que es como una consistencia de gloss Pero sin llegar a ser tan glossy Vamos a ver este de aquí Y este es mucho más rosita Vean chicas Miren Qué brillosito que es Hay que tener bastante cuidado Porque sí son un poquito delicados Y al aplicarlos Miren qué bonito es Ok Sí Es bastante brilloso Chicas Miren lo brilloso que es Chicas Esta reseña es completamente honesta Y les tengo que confesar que a mí personalmente no me gusta tanto los glosses Pero sí me llama mucho la atención el brillo en los labios Y prefiero siempre algo que sea como con mucho brillo Pero que no sea tan aguado o líquido Lo cual a veces es un poco incómodo Y siento que esto está bastante bien Ahora pasemos a este Y vean ese color chicas Miren ese color tan bonito Es como un rosa palo o algo así Y que si lo ponemos aquí Miren cómo eso se ve Y es que desliza como mantequilla Hermoso 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 Miren esos colores hasta el momento Vamos por el siguiente Y ese es un poquito más Más rojo Un rojo medio naranja Chicas Miren Miren el color Me gusta Me gusta Y al ponerlo aquí Miren cómo es Ajá Es bastante hermoso Lo que me gusta es que por más que sean labiales de brillo Chicas O sea Tienen su pigmento Muy potente Vayámonos con este ahora Que es un poco más clarito que el anterior Sí Vean Y este es mucho más rojo Vean Es como un tono cereza Sí Es como un tono cereza Chicas Me gusta Me gusta Hasta el momento estamos viendo bastante tonalidades Que podrían decirse dentro de la gama de los rojos Pasemos al número 6 Y este es un color Vean Sí Yo estaba esperando los neutrales ¿A qué hora chicas? Los marroncitos No dejo de ver el brillo tan bonito Incluso al sacar el labial muchachas Vamos a ponerlo aquí ahora Ok Sí Sigue siendo rojo Sigue siendo rojo Pero un rojito así como Un rojito que a mí me gusta personalmente Como que ya se va a lo marroncito que me agrada Miren El siguiente Es este Miren Ok Es como más rosita Vean Es como más rosita ¿Verdad? Y espero que me alcance acá todo el brazo Chicas Este está bello Miren Miren qué rosita para más bonito Me gusta mucho Creo que estos dos son mis favoritos Aunque este también me gusta Me gustan todos Nos vamos ahora con este Y este color Vean Este color está bonito Es que en realidad todos me están gustando Pero aquí estamos viendo ya colores como más claritos ¿Verdad? Ya se refleja mucho más Más neutros Digámoslo de esa manera Vámonos por este Y Este es un color ¡Uh! Miren Miren, miren, miren Qué bonito Vamos a verlo Si este llega a pigmentar tal cual como los otros Sí Va a ser mi favorito Y es mi favorito Chicas Qué bonito este color Me gusta Ahora no tengo tantos brazos para aplicar los otros cuatro más Pero vamos a seguir Bien Este color es como más neutral También me encantan muchos estos últimos colores Lo voy a estar poniendo por aquí Lo que sí les tengo que decir es que cuando se apliquen los labiales Chicas No lo saquen todo, todo hacia afuera Sino lo considerable que ustedes necesiten para ese maquillaje en ese momento Porque sí son bastante sedositos y se pueden llegar a romper ¿Ok? Miren qué bonito Me gustan, me gustan Ahora solo nos faltan dos Este de aquí ya es el penúltimo Y creo yo que lo voy a estar poniendo aquí en la parte de arriba Para que se vea mucho mejor Ok, miren Miren qué bonito, chicas Me gusta Me gusta Y nos vamos con el último ya de aquí Ay, este lo voy a estar poniendo aquí en la parte de arriba Porque ya no tengo espacio abajo Así que miren este de aquí Miren qué bonito se ve, chicas Miren qué bonito se ve eso Miren qué brillosito se ven estos labiales, chicas Me muero, están increíbles Hasta donde yo puedo ver Esto está cumpliendo su prometido De hacer unos labiales que sí sean muy brillositos No dice tanto de la pigmentación Pero yo digo que a pesar de ser muy brillosos Tienen una pigmentación bastante alta, chicas Me gustan Y sí, es una gama de colores Que podría decir yo que está entre la rosa Y más la roja, la rojiza Me gusta Dentro de todo, me gusta Me gustan más estos labiales que están aquí abajo O este rosita aquí arriba Me gustan todos en realidad, chicas Entonces, ya que vimos la presentación tan bonita Y también el pigmento La textura Obviamente el brillo de este labial ¿Qué les parece si vamos a la parte que más nos interesa? ¿Cómo se ven en los labios? Así que zoom Porque lo vamos a estar probando Quiero probar varios Y el primero será On Your Shine Este Que fue el más clarito Y el primero que hicimos swatch Entonces no tengo nada en los labios, chicas Simplemente delineé bastante sutil Para poder aplicar ahora el color Entonces ¡Ah! ¡Vean! Chicas, vean esto Ok, sacamos solo lo suficiente Para poder aplicarlo Y sí, desliza Pero mucho más suave que mantequilla, chicas Ahora lo pondré aquí ¡Mmm! ¡Vean eso! ¡Qué bonito! Ay, voy a destacar aquí Como les digo Este es transparente Pero tiene unas partículas Plateadas, chicas Un... Ya saben Unos brillitos tan tan imperceptibles Que hace que esto se vea Bastante bonito Me gusta, miren ¡Ah! Se ve muy brillosito, chicas Muy brillosito Déjenme voy a poner aquí La luz de mi celular Para que ustedes puedan apreciar Mucho mejor, chicas Miren Miren cómo esto brilla Miren Se ve muy bonito Se ve increíble Y aquí es como pueden apreciar Eso que les digo Los brillitos plateados Me gusta mucho Vamos por el siguiente Labios de nuevo sin nada Y vamos a estar probando Este que se llama Rule Baker Este sí tiene mucho más colorcito Así que comenzamos a aplicarlo ¿Ok? ¡Mmm! Miren qué bonita Ay no, chicas Se siente tan suavecito Hidratante en los labios Créanme Miren Miren qué bonito se ven Y aquí también Y a pesar de ser un color clarito Como les dije Pues piquen menta Bastante bien Déjenme bordear aquí Lo que me gusta Es como lo dije La vez pasada Con la antigua colección Me gusta porque Es de una barrita Bastante delgadita Que nos permite Tener máxima precisión Ya saben En todo el borde De los labios Para no salirnos Ni mancharnos Ok Y así es como Se mira chicas Ni siquiera se siente como Pegajoso ¿Saben? Ni tiene estas Ni tiene estos hilos Cuando abrimos los labios Y cerramos los labios No No es como un gloss Es una textura Súper diferente Y bien bonita Nuevamente aquí Les pongo Para que vean El brillito Miren Qué lindo reflejo Chicas De verdad Reflejo Tan tan bonito Me gusta Vamos a probar otro Y este es High Kate Y es un poco Más oscurito ¿Ok? Pero ya saben Que todos son De esa gama Que ustedes vieron Bien Voy a ponerlo Ahora encima De mis labios Ay chicas Qué bonito color Este me encanta Mucho No sé por qué Los neutrales Me encantan Mucho más Qué bonito Desliza suavemente Es muy hermoso Ahora lo ponemos Aquí Ajá Ya Y ven eso Qué bonito está Me gusta muchísimo Este High Kate Miren Se ve así Con la iluminación Y si fuera Una iluminación Un poco más potente Por ejemplo En la luz del día Así es como se va a ver Me gusta Está súper bonito Probemos un color Más intenso Y este es By Jet Y Ay chicas Qué bonito es Créanme Que cuando hice Los swatch Sí se veía bonito Pero ahorita Pues se ve Mucho más bonito Todavía Miren Es que me gusta Esa textura Tan brillosa Que tiene este labial Ay qué lindo Ok mis chicas Y así es como Ya se vería Este color Me gusta mucho Tiene bastante pigmentación Pero no dejo Descartar la idea Que también se puede utilizar Encima de un labial Entonces Este es By Jet Vamos ahora con Bold Y este color También está linda Chicas Vean Desliza Como les dije Como mantequilla Qué bonito color Ahí está Se ve divino Me gusta Vámonos ahora Ya a probar El último labial Chicas Este último Es Peel Twitch Y Ay este está Bien hermoso Y creo que le hace Swatch Aquí a mi blusita Me gusta Demasiado este color Ok Y este ya Fue el último Chicas Qué bonito Qué bonito Se siente Y qué bonito Se ve Y vean Así es como Se refleja Está increíble Muchachas Y bueno Mis amores Ya vimos Más de la mitad De los labiales Puesto aquí En mi boquita Hicimos swatch Completamente De todos ellos Y a mí Particularmente Especialmente Me encantaron Muchísimo Sé que hoy en día Está la tendencia A utilizar los labios Más brillositos Aunque me fascinan Mate también Pero el brillo También nos da Un poquito Más de juventud Se ve mucho Más natural Más lindo Me encantaron Chicas Me encantaron Aunque yo quiero Saber las opiniones De ustedes Si es que les gustaron Si es que ustedes Lo comprarían Tengo que recalcar En este video Que estos labiales Aunque yo sé Que tú lo sabes Chicas Estos labiales Son completamente Económicos Y los venden así Y también los venden Por unidad Chicas Sinceramente La calidad de Chiclan Cada vez me está Sorprendiendo mucho más Y por supuesto Sus lanzamientos Las leo en los comentarios Quiero saber Todo lo que ustedes opinan De estos labiales O de cualquier otro Producto de Chiclan Que les guste O que quieran Que yo les haga reseña Desde aquí les mando Un besototote Muy brilloso Donde quiera que se encuentren Y nos vemos En el siguiente video Bye bye